Me voy a dar mis vidas los días de semana, baño a los domingos hacer lo que me da la na Me voy a dar mis vidas los días de semana, baño a los domingos hacer lo que me da la na Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los pícalos pa' ella, los jueves